hola hola y seis todos bienvenidos y bienvenidas al canal en nuestra sección de cuidados para el cabello mi nombre es yanay por si sois nuevos por aquí ya se están incorporando muchos a este canal gracias muchas gracias por mirar nuestros contenidos de belleza y moda espero que estéis súper bien yo gracias a dios también lo estoy y en los comentarios déjenme dicho de dónde me estáis viendo para saludarlos en el próximo vídeo y en el día de hoy os comparto una queratina con proteínas es muy buena me ha encantado esta queratina es para todos los tipos de cabello como primer ingrediente voy a utilizar el aloe vera esta planta maravillosa que tiene muchos beneficios y propiedades para el cabello primero vamos a eliminar esa sustancia que se llama la aloe vera esa sustancia amarilla que afecta a nuestra salud primero voy a introducirla en un bol en una fuente con agua y la voy a dejar por 24 horas en el canal ya tenéis este vídeo donde hablo sobre cómo eliminar esta sustancia de sus propiedades y sus sustancias tóxicas pasadas las 24 horas voy a cortar mi aloe vera y con la ayuda de una cuchara voy a sacar la parte cristalina en mis tratamientos para el cabello uso generalmente este producto ya que limpia en profundidad mi cuero cabelludo y además que quita las impurezas y la grasa que acumula en los folículos puilosos como tengo un cabello muy seco muy rizado debo de aplicar muchos productos cremas aceites y esto lo que hace es que va haciendo una capa en mi cuero cabelludo y la aloe vera me ayuda a limpiar en profundidad esta zona nutre en profundidad el cabello le da fuerza brillo vitalidad además ayuda al crecimiento favoreciendo la irrigación sanguínea cuando aplicamos gel en nuestro cuero cabelludo y hacemos masajes circulares pues favorece la irrigación sanguínea que necesita sobre todo los folículos capilares gracias a esto pues ayuda a que el cabello crezca correctamente y no caiga además ayuda a combate la caspa y es un desenredante porque es muy hidratante como segundo ingrediente voy a utilizar el aguacate pero del aguacate yo aprovecho todo voy a dejar la semilla para utilizarla en otro tratamiento para mi cabello su grasa natural tiene múltiples de beneficios que ayuda a la nutrición hidratación y además a reducir el frizz para aquellos cabellos que sean muy rizados muy secos la aplicación de mascarilla tratamientos con aguacate nos ayuda mucho y además rejuvenece nuestro cabello evita la sequedad previene el envejecimiento del cuero cabelludo evita y detiene la caída del pelo gracias a las vitaminas e y b estimula el crecimiento con lo que tendrás un pelo más largo y bonito acaba con el encrespamiento que es una de las funciones que necesito porque es un buen acondicionador para todos los cabellos dañados y secos como próximo ingrediente voy a utilizar la mayonesa sabemos que la mayonesa tiene huevo y esta es la que vamos a utilizar para dar proceso a nuestra queratina este ingrediente es perfecto para crear una mascarilla capilar súper nutritiva apta para todos los tipos de cabellos chicas puede aportar brillo y suavidad tanto al pelo rizado como al liso sus beneficios van desde el aumento de la de la hidratación del cabello y el cuero cabelludo gracias a la presencia de huevo vinagre zumo de limón tiene el potencial de hacer que el pelo se encrespe menos debido a la humedad y a la sequedad excesiva facilita el peinado da brillo y reduce la caspa voy a aplicar una cuchara grande de aceite de ricino o aceite castor y dos cucharadas de esta mezcla de aceites de romero laurel y aloe vera y aquí os comparto los vídeos porque también los tenemos por el canal por si queréis saber cómo se hacen estos aceites caseros el aceite de ricino tiene un 90% de ácido graso tiene la capacidad de aportar vitaminas omega 3 6 y 9 y proteínas a los folículos pilosos esto aumenta la circulación sanguínea y favorece la salud general de nuestro cuero cabelludo y de nuestro cabello y ahora os muestro cómo me aplico la mascarilla en mi cabello el cabello no lo tengo limpio el cabello es lo tengo sucio voy a aplicar la mascarilla solo en el cabello y en las raíces no en el cuero cabelludo tengo un cabello muy seco con mucho frizz esta mascarilla para mí es perfecta ya que ésta me va a hidratar en profundidad el cabello además que ayuda mucho a las puntas si tengo algunas puntas abiertas lo nutre restablece todo mi cabello dándole flexibilidad dándole suavidad y además brillos generalmente aplicó mis mascarillas con el cabello limpio pero en este caso no porque al haber echado un poco de mayonesa pues ésta contiene huevo y el pelo me puede quedar duro y sin flexibilidad voy a dar muchos masajes a la aplicación con la aplicación de mi mascarilla así el cabello coge más suavidad voy soltando los nudos con los dedos poco a poco con la ayuda de un cepillo una vez que mi cabello ya está bien hidratado como en este caso pues le paso y le doy masajes para que la mascarilla cubra toda hebra de mi cabello vamos para que no se quede nada sin aplicar y miren qué resultados me gusta mucho me encanta como me deja el cabello muy hidratado con mucha flexibilidad mucha hidratación y el cabello sobre todo lo agradece voy a envolverme mi cabello con un gorrito y voy a dejarlo por una hora bueno y voy a hacer una pausa para saludar a amparo castellblanco que nos está viendo desde colombia ruth patricia telles desde colombia soy gonzález gonzález de república dominicana esther vasque desde méxico lord carlos darle desde argentina mercedes angurren desde españa y anita dolores desde ecuador bueno a todos chicos y chicas muchas gracias por ver nuestros contenidos claro me faltan muchos más pero voy a ir saludándoles poco a poco en todos los vídeos gracias gracias por vuestro apoyo bueno ahora vamos a pasar a aplicar voy a peinar mi cabello voy a estar utilizando esta crema esta crema me gusta estoy siempre probando productos para ver cuál es el mejor deben de saber que no es que el cabello no sea bueno para los productos sino es que los productos no son los específicos y lo que sean apropiados para tu tipo de cabello es por eso que siempre os digo que debemos probar los productos yo uso algunos que son específicos para mi tipo de cabello pero puede ser que este producto que yo uso a ti no te valga y no te sirva para el tipo de cabello que tengas estoy aplicando este esta crema es una crema de peinar me suaviza bastante tiene un agradable olor yo suelo pues soltar los nudos con los dedos pero también me ayudo con el cepillo y este sobre todo este cepillo definidor que me gusta porque cambia la textura de mi cabello de un cabello 4c o 4b la pasa a un 3b oa un 13 vamos para mí es un abra cadabra me hago los pantú que es para la definición es una forma que una técnica que hago ya en el canal tenéis otros tipos de técnicas que uso para definir mi cabello al final del vídeo en la descripción os voy a dejar los ingredientes de la mascarilla de la queratina y además todos los productos que uso para mi cabello así tenéis una referencia por si os interesa este tipo de técnica me gusta porque estira el patrón no estira bastante mi cabello y los rizos son más sueltos si tienes un cabello afro te invito a que pruebes y también porque no si tienes el cabello liso y lo quieres ondulado lo quieres con volumen esta técnica seguro te va a encantar bueno espero que este vídeo os haya gustado no os he dividido el vídeo porque quería que vieran todo el proceso desde el inicio todo el proceso como he preparado la mascarilla los ingredientes el lavado el peinado la técnica de definición y por supuesto chicos y chicas os espero por los comentarios déjenme dicho de dónde me estáis viendo y bueno he terminado así me ha quedado el cabello después de haber aplicado esta mascarilla esta queratina que tengan un hermoso y bendecido día gracias por haber estado hasta el final que mi dios os bendiga siempre y hasta la próxima